Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero hoy el programa va dedicado a Goya, a la pintura. Y la pintura ha evolucionado considerablemente desde Altamira hasta nuestros días. Por eso, hoy les voy a hablar, y en palabras de un erudito, de la impregnación pictórica del Soma. Yo les cuento, yo les cuento. Hace más o menos 10 años nació en Nueva York un movimiento pictórico que consistía en embadurnar con las manos llenas de pintura cuerpos desnudos de modelos, chicas y chicos, y estamparlos contra los lienzos. De manera que quedaba una obra llena de huellas corporales con una estética muy curiosa y muy original. Pues hoy la eliminatoria va a consistir precisamente en eso. Vamos a realizar esta técnica y tenemos en el plato, sí, un decorado, dos lienzos enormes a la derecha, que están blancos, nibios y puros, esperando al artista. Y tenemos a nuestros pinceles humanos, que son ellos, los concursantes A y B, que están atados y suspendidos por una cuerda del plato. Ellos están rodeados de mucha gente, ustedes dirán, bueno, pero sí, ¿por qué tanta gente? Que están ellas, que son sus parejas, lógicamente. Y hemos invitado también amigos de ambos, pues porque necesitan cierta fuerza para esa estampación pictórica en el lienzo. Les sigo con tanto. Cojo otra vez aire y todo el gentío que están detrás de los pinceles humanos deberán de embadurnar con pinturas que tienen los cinco colores básicos, rojo, amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el cuerpo de ellos, de los pinceles, por la cabeza, por las manos, por el sobaco, por las rótulas, por donde quieran. Entonces, una vez fringados, con una fuerza grande para que el impacto pictórico sea mejor, tienen que estrellarles contra el lienzo. Yo les aconsejo que no vayan de cabeza para que no se rompa y no se estropee el lienzo, para que luego quede bonito, y que vayáis planos, como si fuerais arañas, ¿no?, para que la totalidad del cuerpo, pues quede plasmada en los lienzos. Entonces, una vez que se estrellen, les volvéis a traer a sus sitios, pero que no haya ningún mareo, ningún desmayo, por eso la responsabilidad es vuestra, les volvéis a embadurnar de pintura, estrella otra vez, y así hasta que el tiempo concluya, ¿de acuerdo? Luego tendremos una asesora artística que nos dirá cuál ha sido la obra de mayor calidad, sobre todo la más decorativa. Todos atentos, y el público, por favor, que se estalle también de gritar, pareja A, pareja B y todo eso. Suerte, artistas, y que las musas os expiden. A la de una, a la de dos. Venga, a ver, a ver. Oiga, ya no, estaba haciendo un cierto toque, ¿cómo decir yo? No sé. ¿Es cuál la que me dice, eh? Porque también hay carne, las costaderas pueden crear una masa de grande. Parece que la pareja, la pareja ya no es la que la pareja, como que tiene más colorido. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Los labios también, un poco de labios en los vientos, para darle sensualidad. ¡Ah, bien! Estiraros un poco más para que todas nuestras partes corporales queden impregnadas. ¡Vamos! ¡Sillando! Podéis chillar para desconfeccionar la fuerza. ¡Vamos! ¡No! ¡Empuja desde ahí! ¡Empuja desde atrás! ¡Ey, jes! ¡Empuja desde atrás! ¡No podéis pasar la línea! ¡No podéis pasar la línea, eh! ¡Empuja desde atrás! ¿Tú sí? ¡Las chicas sí! ¡Es verdad que son los familiares! ¡Y los amigos! ¡Vamos! ¡Un poco! ¡Los labios! ¡Los dientes también! ¡Vamos! Mira por esa zona de arriba que da un poco blanco La zona de arriba Yo le daría ¡Ay, ay, muy bien! ¡Un poco de rojo! ¡Vamos! ¡Cuente con tu pareja! ¡Pincel! ¡Pincel de la pareja! ¡Manolo y yo! ¡Manolo y yo por aquí! ¡Manolo! ¡Eh, eh, eh! Los hombres croma, las mujeres croma ¡Vaya pringue pictóico que tenéis! Desde luego piñones os habéis pegado contra el lienzo Impresionantes, pero ahora, claro Hay que dilucidar cuál es esa calidad artística Y eso hay personas expertas Que en este momento yo pregunto ¿Cuál de los dos lienzos de la pareja A y de la pareja B Pues es a vuestro juicio la más decorativa? ¿Me escuchas, Miriam? Perfectamente, Chicho Bueno, pues aquí tenemos al grupo Sobre todo a Ana del Castillo Y a Concha de la Cera Que son las que se encargan de nuestros decorados Y de los diseños en el programa Y entonces ellas dictaminan lo siguiente Vamos a mostrar el cuadro que pintó A golpes, pero pintó La pareja A Lo estamos viendo La parte inferior Desde luego hay una cosa La pareja A Estampó mucha pintura Hubieron más golpes Hubieron más Digamos Más emoción Y más Ímpetu En las pinceladas Estamos viendo el de la pareja B Que por el contrario Tiene menos pintura Pero sin embargo Todos coinciden En que la pareja B Tiene más estética Y más movimiento Por lo tanto Ha ganado La pareja B WELCOME ¡Gracias! ¡Gracias!